Perfecto, ok, me avisan si alguno de sus amigos entra y no lo veo ya, aquí están, entonces, ahí están, perfecto, fíjense, mi R cuadrado es 0.979, es casi 1, y cuando es próximo a 1 significa que la correlación está bien, entonces, esta curva, esta recta explica la distribución de estos puntos a lo largo del tiempo, entonces, si yo quiero saber, aquí está mi ecuación, fíjense, mi ecuación es A, o sea, la que intersecta aquí en el eje SA es, ¿cuánto es? 26, 25.6, 25.6, y mi B, que es la pendiente, que es la pendiente esta, que está al lado del eje, ah no, perdón, me equivocaron, 150, ahí está, ahora sí puedo ver mejor, la que intersecta es menos 51, 1, 2, 3, fíjense, este valor de acá, se los voy a anotar, este valor de acá, esta es la ecuación por si acaso, y esto es R, nada que ver una con la otra, ¿sí? Esto es lo que choca aquí en la abscisa, ¿sí? Este valor, si nosotros extendemos, vamos a ver, si nosotros extendemos esta curva, esta recta, entonces va a chocar ahí, en ese valor, en este de acá, perdón, aquí tengo un eje, vamos a ver, entonces un valor choca aquí, y ese es mi valor de A, ¿cierto? Entonces, ese es mi valor, tengo la pendiente, que es 25.6, a ver, aquí tengo A, tengo B, 25.6, ahora la pregunta es, ¿cuánto, cuánto, cuánto va a ser la demanda en el año 2008? Tengo que utilizar el menú de la ecuación, y la ecuación dice que esto es igual, obviamente, igual, va a ser A, A, menos, no, menos A, 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 B, 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 ¿B por cuánto? ¿Quién me dice? A ver, B por cuánto sería, por 2008, ¿cuánto sería la demanda? 281, ¿sí? Entonces, de esa manera simple, porque así lo vamos a dejar simple, porque aquí tendríamos que utilizar las reglas de mínimos cuadrados, calcular E, o sea, no, si tú ya tienes una herramienta como la que es, en este caso estamos utilizando las hojas de Google, de Google Docs, directamente tú encuentras la recta, ves si existe correlación con R, y listo, sacas tu ecuación como les he mostrado, reemplazas tu ecuación, ya tienes la proyección. Entonces, dicho esto, la tarea de ustedes es solamente estos dos puntos. Bueno, es la práctica 1, que está ahí, es esto, la práctica 2, que es esto, y la práctica 3. Todas son correlaciones, todos tienen que dibujar como he hecho, este video les voy a subir, y nada más, así de simple. Inge, lo que tenemos que hacer son los gráficos, para cada caso. Los gráficos, sacar la curva y proyectar, como les he mostrado, y con esta herramienta, que ya está. Esto, cada uno de ustedes tiene una copia de esto. Para la siguiente clase, ¿no, hija? Sí, esto es para la siguiente clase. Ok. En el video va a aparecer así, explicadito, con audio y todo, ¿no? Claro, lo que les estoy haciendo ahora, en este momento, eso va a salir. Ay, gracias. Gracias. Eso va a salir. Después, jóvenes, tienen, leer del capítulo, el capítulo 4, decir lo que les he regalado, y después, tienen estas tareas chiquititas, que son solamente los conceptos, necesito, de las cinco fuerzas del porte, y del mercado, análisis del medio. Inge, ¿sería posible que nos haga una lista, por si acaso, que a veces se nos pasan algunas cosas? Por favor. Como noticia en la plataforma, y ya. Aquí tienen, les voy a subir, y en la página web del curso, les voy a mostrar, esto les va a ayudar de sobremanera, es que no lo están explotando, o tal vez, aquí hay una página web, aquí está su página web, entran a la página web, esta parte de acá, donde dice, calendario, calendario, aquí van apareciendo sus tareas, en mes, aquí por si acaso, dicen mes, y ahí están sus tareas, esta práctica les había puesto, para el sábado, pero lo voy a poner, para el mismo lunes, ¿por qué? porque me tienen que revisar sus cambas, por favor, revísenlos, vean el video, y replanteenlos, ¿ya? Esta materia, jóvenes, es función a conceptos, si el concepto no está claro, no van a llegar lejos, y para entender los conceptos, estoy yo, están los videos, y está el libro, entonces, hay que leer, en esta materia, jóvenes, es muy importante, les voy a pedir, por favor, que revisen otra vez, lo del cambas, y les voy a dar, hasta este viernes, para que me planteen, como verán, no es difícil, pero los conceptos, no están bien, y eso me dice, su examen, que acaban de dar, el promedio, es de 45, entonces, eso no está bien, y eso es porque, los conceptos, no están bien, ok, ahí están, entonces, hay que arreglar, lo que está mal, perdón, hay que arreglar, lo que está mal, eh, sí, en algunos, los he rayado, en otros no, pero revisen los conceptos, les voy a volver, y quedaremos, otra vez, el repaso del día, nos ha ido mal, a todos, sí, por favor, a veces lo piden, y estudian, por mí no hay problema, que den otra vez, el repaso, les voy a volver, por favor, pero que sea, una respuesta, por pregunta, por favor, por ahí, nos confunde mucho, cuando se trata de respuesta, todas, 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 son correctas, que tengamos, que no valga, la mayoría, si ustedes estudian, y repasan los conceptos, y hacen esto del Canvas, hasta el día viernes, no hay problema, vamos a volver, a dar ese examen, no hay lío por mí, lo que yo necesito, es que aprendan, porque esto, estamos construyendo, chicos, lo que es la materia, de proyectos, si ustedes me dejan, huecos estos lugares, más adelante, va a ser peor, por favor, ya, entonces, no es nada complicado, voy a tratar, de apoyarlos, con otros videos, más con el Canvas, que sean cortitos, y, eso sería, y además, tiene un montón de material, ahí, que pueden revisar, esto también voy a subir, para que vean, en su agenda, han visto en su agenda, miren, aquí está su agenda, ¿ven? este que se va a hacer hoy día, esta práctica, y bueno, hay otras cosas más, que van a estar aquí, pueden, voy a copiar este link, ver este link, si estoy pasando el WhatsApp, ok, lo graben en algún lugar, la página web, y puedan, estar tranquilos, ya, no hemos visto todavía, el siguiente punto, que es, que es, que es la, necesito su atención, que es el modelo, que es de tiempo, porque es un modelo, que se utiliza, constantemente, ya, eh, donde está, los modelos, de series de tiempo, tienen que ver, con la variación, de la demanda, en el tiempo, pero es una demanda, estacional, por ejemplo, yo tengo, la venta, en invierno, de todos los productos, tengo, la venta, total, en miles de, de dólares, en primavera, verano, otoño, del 96, hasta el 2006, entonces, me dice, calcule, cuántos serán las ventas, en el 2007, entonces, esto no va, no va a ser una regresión lineal, definitivamente, no lo va a ser, porque miren, el gráfico es así, para empezar, es demanda, estacional, y no puedo representar, con una línea, porque este, producto, no es estacional, las ventas, difieren, según las estaciones, no, esto vamos a ver, la siguiente clase, después del repaso, es largo, por favor, estén atentos, no falten, de todas maneras, esto tiene respaldo, de videos, tiene todo, dedicación, es muy importante, ya, y construyamos, sobre conceptos, por favor, ya, no los caso más, esto sería todo, por el día de hoy, voy a poner, esta tarea ahí, para que no se confunda, puedan ver, les he mandado el link, de la, de lo que es la parte, de, el calendario, pero en el calendario, siempre les va a aparecer, de esta manera, va a aparecer, de esta manera, en la agenda, siempre tienen que poner, como mes, ok, semana, si quieren, ya, para que sea más visual, ok, alguna consulta, hasta acá, se entiende, porque está preocupado, por los conceptos, jóvenes, no se olvide, mandarnos las grabaciones, no les voy a mandar, pero se entiende, no se los está entendido, el resto, vamos a intentar, no, no sé si la mayoría, solo yo, no he captado bien, el tema, de los gráficos, de, ¿cuál es? de, de rápido, ah no, con el video, va a estar bien, cualquier cosa, díganme la semana, por favor, no espera un último momento, ingeniero, es que algunos manejamos esto, por celular, no, por computadora, el classroom, también está en su, en su celular, pueden bajar la aplicación, del classroom, y está ahí, de los gráficos, me refiero, o sea, manejar desde el celular, desde Excel, no es un poco más complicado, tienen que hacer eso, en computadora, sí o sí, no van a poder manejar, a ver, hagan la prueba, se puede manejar, no sé si la tecnología, ha ido tan, para allá, ahí está, listo, les mando los videos, y toda la información, ok, pero no esperan, ingeniero, gracias, viernes para hacer la tarea, por favor, vayan revisando de a poco, por lo menos, vean si pueden entrar, al documento, si todo está habilitado, porque me avisan, en última instancia, y ya estamos, sobre hora, por ver, vayan repasando, en la semana, dénse media hora, 20 minutos, para revisar, y las dudas que tengan, pueden escribir, no hay problema, listo, no me siguen, ingeniero, gracias, con eso acabamos, ¿no? Con eso terminamos, y depende de ustedes, y gracias, ¿ok? Un saludo, gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego, Inge, hasta luego, Inge, Adiós, Adiós. Gracias.